... ...campaña de recolección de alcachofas... ...en las manismas de Lebrija, en Sevilla... ...el agricultor de esta finca... ...se ha visto obligado a cambiar el diseño de cultivos hortícolas... ...por falta de agua... ...de las 25 hectáreas... ...tan solo ha cultivado tres esta temporada. "...poquita agua que me han dado de dotación... ...y la he reunido... ...y he echado los números... ...y he visto que lo que tengo es para tres hectáreas... ...pues estoy regando tres hectáreas... ...para poderle sacar un poco de frutos a las tres hectáreas... ...y darles de comer por lo menos a tres casas de familia... ...una gestión normal estaría dando de comer a 20 familias... ...o a 30 familias, depende de los cultivos que eche". La actividad en las 15.000 hectáreas de hortícolas... ...se ha visto muy reducida por la sequía... ...observamos un abonado en verde para la siembra de algodón... ...la dotación de este año... ...es de 700 metros cúbicos por hectárea. "...hace dos años... ...la dotación... ...era de 6.000 metros cúbicos y nos dieron el 50%... ...el año pasado el 30%... ...y este año el 10%... ...o sea, que esto va... ...va bastante, bastante complicado". "...agua no hay en los pantanos... ...es, aquí ahora mismo todo lo que tenemos... ...en las zonas regables que... ...de la campiña como de la marisma... ...no tenemos agua para sembrar hortícolas... ...no tenemos agua para nada ahora mismo... ...porque ni tomate, nada, no hay nada... ...el trigo aquí en el secarro pues ha sembrado todo". El sector del tomate industrial es uno de los más pujantes... ...a él están destinadas más de 2.000 hectáreas... ...en la zona hay tres industrias de procesado... ...que en su punta de producción... ...ocupa tres turnos diarios de trabajo... ...este año es el segundo que la industria... ...ha parado su actividad por falta de agua. "...los clientes que tenemos... ...pueden permitir que un año no tengas tomate... ...vale, pues puedo buscar tomate en otro lado... ...pero si me empiezas a fallar... ...yo tengo que buscar ya las papas... ...como se dicen en otro lado... ...entonces, eso nos va a dificultar mucho... ...la comercialización de nuestros productos". La sequía y su repercusión en la economía local y comarcal... ...ha llevado al Ayuntamiento de Lebrija... ...a encargar un estudio de viabilidad... ...de una desaladora en el Guadalquivir... ...al Instituto Andaluz de Domótica y Eficiencia Energética... ...de la Universidad de Málaga. "...es un anteproyecto en el que te dicen y te comentan... ...pues, la cantidad de agua que se puede obtener... ...cómo se nutriría esta desaladora... ...con placas solares fotovoltaicas... ...las acequias que existen en el B12... ...y también el tema del rechazo... ...el tema de los subproductos industriales que se producen... ...que ya pues como amoníaco o biohidrogeno verde... ...que podría utilizarse ese rechazo... ...que se produce para otras alternativas". "...el mar entra en lo que es el cauce del río... ...con lo cual estaríamos hablando de utilizar el agua del mar... ...en el delta del río, para hacer la captación... ...la desaladora produce salmuera... ...pero esa salmuera se trata a continuación... ...y automáticamente ya no se genera nada... ...ni se vierte nada al río... ...la salmuera, que entendemos como tal... ...tiene un 30% de agua... ...ese 30% de agua yo puedo quitarlo... ...someterla a hidrólisis... ...y obtener hidrógeno verde... ...por aquí va a haber una conducción... ...que va a unir Tarifa con Sevilla... ...para llevar el hidrógeno verde a todos lados". Esta propuesta ha sido presentada... ...a los actores locales, cooperativas... ...y comunidades de Regantes... ...de llevarse a cabo necesitaría financiación... ...público-privada... ...y estaría sometida... ...a la supervisión y aprobación... ...de todos los organismos públicos implicados. No es que... ...eh... ...vayamos a... ...a sacar el cultivo completo... ...con el agua de la desaladora... ...pero riego de apoyo sí. El regante lo que quiere es agua... ...lo de la desaladora... ...hay, no sé si es un pro... ...es un antiproyecto lo que hay... ...que del principio no lo han puesto muy bien... ...muy bien... ...lo que no sé... ...cuando termine... ...o si se va a empezar... ...o si con eso conseguiremos... ...pero vamos, que esa no es la solución de la marisma... ...es una pequeña ayuda". Tiene que pasar... ...pues por distintas administraciones... ...por el visto bueno de la Confederación... ...del Ministerio, de la Junta de Andalucía... ...el proyecto se le ha comunicado ya a estas administraciones... ...aunque hay que estudiarlo... ...hay que verlo... ...hay que madurarlo". La balsa de Melendo regula el sector B12 de regadío... ...de las 15.000 hectáreas... ...con una de las infraestructuras más eficientes... ...y modernizadas de España. Necesitan solucionar el problema de la sedimentación... ...que disminuye su capacidad... ...también necesita una nueva balsa de regulación... ...ahora en proyecto... ...este embalse de 8 hectómetros cúbicos... ...se encuentra a un tercio de su capacidad. Lo ideal... ...sería lo que pide media España... ...la media España seca pide... ...la entrecomunicación de cuenca... ...y el trasvase... ...de la España húmeda a la España seca... ...yo no puedo concebir... ...como se puede traer... ...gas de Argelia... ...y no somos capas del Ebro... ...que sobra ¿no?... ...yo no pido agua del Ebro... ...yo pido el agua que el Ebro va a tirar... ...que venga aquí ¿no?... ...que se canalice... ...venga aquí y llene los pantanos... ...es que tenemos los pantanos el 20%... ...un trasvase entre cuenca... ...nosotros no queremos el agua de otro... ...sino la que le sobre... ...pues a meterla en los embarses... ...que tenemos nosotros aquí en Andalucía". El oficio de agricultor... ...consiste en proveer de alimentos a las personas... ...al menos tres veces al día... ...hay preocupación en el sector. "...todos los cultivos... ...que tenemos de verano... ...esos se quedan ahí... ...no vamos a ser capaces acá ni uno... ...y si le echamos la poquita dotación que nos ha dado... ...no lo vamos a hacer ni nacer... ...vamos a tirar agua... ...la vamos a desperdiciar... ...y para recoger una ayuda... ...y el gobierno no se da cuenta de esto... ...ni nadie se da cuenta de esto". "...la sequía... ...se puede hablar de que es cíclica... ...esto no es una sequía... ...esto ya es que... ...esto es lo que tenemos... ...tenemos un tiempo seco... ...tenemos una estación... ...que teóricamente el sur de Europa... ...se va a convertir en una desertización... ...pero no hay que temerle... ...es decir, en Israel... ...llevan un montón de años de esta manera... ...y están exportando agua". El agua hace posible que en esta zona... ...de las marismas de Lebrija... ...en su máximo esplendor... ...se produzcan espinacas... ...que llegan a todos los mercados europeos... ...si hay agua... ...sería posible recuperar... ...el cultivo de verano... ...del pimiento rojo... ...uno de los más valorados... ...y apreciados en los mercados... ...su escasez... ...ha disparado las cotizaciones... ...como está ocurriendo... ...con otros productos alimentarios. Si el agua no llega a la tierra... ...se hará necesario... ...un nuevo decreto de sequía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video